El Dios de Israel es poderoso Jehová nuestro Dios no perderá Él guía a su pueblo en la batalla Ante él sus enemigos caerán Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Porque él ganó y al enemigo derroto Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Y al ganó y al enemigo derrotó 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 El Dios de Israel es mi campeón Su diestra la victoria conquistó Como es el sol alabanza sube ante él Y él lucha por nosotros a vencer Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Porque él ganó y al enemigo derrotó Grita fuerte victoria ante él Alza en todos lados Canta y danza el triunfo del Señor Porque él ganó y al enemigo derrotó El ganó y al enemigo derrotó Porque él ganó y al enemigo derrotó El que nunca pierde una batalla Está con nosotros Aleluya Jehová es mi porción Hermosa heredad que me ha tocado Sus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Y hoy puedo celebrar Son sus cuerdas de amor Que cayeron en mí Las que me hacen danzar Y celebrar Yo no puedo parar De adorarte Señor Y cantar de tu amor Y tu poder Yo celebraré Cantaré a él Con un cántico nuevo Yo celebraré Cantaré a él Con un cántico nuevo Alabaré A Jehová Porque él ha vencido Con poder Alabaré A Jehová Porque él ha vencido Con poder Yo celebraré Cantaré a él Con un cántico nuevo Yo celebraré Cantaré a él Con un cántico nuevo Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder Son sus cuerpos de amor que cayeron en mí Las que me hacen danzar y celebrar Yo no puedo parar de adorarte Señor Y cantarte tu amor y tu poder Celebra gozoso delante del Señor porque Él es digno de alabar Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos Mi Dios es digno de alabar Digno, digno, Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Celebra gozoso delante del Señor porque Él es digno de alabar Canta con tu espíritu, aplaude con tus manos Mi Dios es digno de alabar Digno, 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 Él es digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Digno, 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 digno de alabar Aleluya, mi Dios es digno de alabar Son sus cuerpos de amor que cayeron en mí Las que me hacen danzar y celebrar Yo no puedo parar de adorarte Señor y cantarte tu amor y tu poder Bendito sea Jehová quien adiestra mis manos a pelear Bendito sea Jehová quien adiestra mis manos a pelear Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi gloria, mi fuerza en él confiaré Bendito sea Jehová quien adiestra mis manos a pelear Bendito sea Jehová quien adiestra mis manos a pelear Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi gloria, mi fuerza en él confiaré Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi gloria, mi fuerza en él confiaré Mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador Mi fuerza en él confiaré Aleluya Aleluya